Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast de NoticiasDigital.net. Hoy es lunes 24 de mayo de 2010 y mi nombre es Luis Cárdenas López y bueno pues comenzamos con este espacio. Antes de comenzar quiero hacer, bueno pues, dar un pequeño mensaje. Agradecemos muchísimo los comentarios que nos hacen a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de nuestras formas de contacto. Hay algunos muy duros, hay críticas muy duras que tomamos en cuenta, las agradecemos mucho de verdad, nos sirven muchísimo para mejorar. Sin embargo también hay por ahí algunos trolecillos que se me hace que están mandados desde otro lado, a lo mejor desde Bucareli, a lo mejor desde Los Pinos, a lo mejor simplemente es por joder. Y bueno pues que están por ahí sembrando alguna cuestión en donde dicen que NoticiasDigital, que este espacio informativo es pagado por alguna organización delictiva. Nos dicen que bueno pues podemos ser del cartel del golfo, podemos ser Zetas, podemos ser de los Beltrán Leiva, en fin, nos dicen que podemos ser de muchas cosas. Miren, si eso fuera cierto yo creo que tendríamos una green screen mucho mejor. Yo creo que nos dedicaríamos al 100% a esto y no lo hacemos. NoticiasDigital es un espacio que se hace con mucho trabajo, con mucha pasión, pero con muy, con muy poco dinero. Esto lo hacemos por amor a la camiseta y representa nuestra opinión, que es una opinión totalmente ciudadana con respecto a los temas que están sucediendo. Si esto que dicen fuera cierto, alabaríamos a los cárteles de la droga y no es cierto, no es cierto. Es un problema muy grave el cual estamos combatiendo. NoticiasDigital no tiene nada que ver, somos un espacio totalmente, totalmente independiente y el trabajo que hacemos, lo hacemos por amor a la camiseta. Agradecemos muchísimo las donaciones que muchas de las personas que nos ven nos han hecho, pero bueno, esto es una donación totalmente simbólica, nos sirve para, pues para algunas cuestiones, a lo mejor para ayudar un poco en el pago de la luz, pero nada más. Este es un medio totalmente independiente. Así le escale a los trolecillos de Bucareli. En fin, comenzamos, comenzamos, perdón, perdón, ya no querían aquí que dijera este mensaje, pero ya lo dijimos. El total de ejecutados el día de hoy es de cuatro mil, perdón, sí, cuatro mil, cuatro mil doscientos setenta y un ejecutados. Le apuesto que terminando el año vamos a llegar a casi los diez mil ejecutados, si no es que rebasamos la cifra, ¿eh? Si no es que rebasamos la cifra. No hemos llegado a la mitad del año y ya llevamos cuatro mil doscientos setenta y un ejecutados. Bueno, la información de seguridad de hoy, bueno, tiene que ver con, una vez más, Diego Fernández de Ceballos y con esta fotografía, con la fotografía que ya dábamos cuenta desde el viernes, pues la famosa foto del jefe Diego, y es que resulta ser que ahora Proceso, proceso.com.mx, en un excelente reportaje firmado por Verónica Espinosa, bueno, pues Proceso sostiene, dice Verónica Espinosa de Proceso, que los familiares sostienen que la fotografía de Diego Fernández de Ceballos es real. Fíjense lo que dice textualmente uno de los hermanos. Es él, si lo tuviera enfrente y le pusiera una venda en los ojos, lo reconocería de inmediato. Es lo que dice uno de los hermanos de Diego Fernández de Ceballos a Verónica Espinosa, reportera del semanario Proceso. Inclusive, abunda el reportaje que peritos que estaban ayudando, que están ayudando a la familia, que están apoyando a la familia en este secuestro. Ahora sí ya no les queda más que decirle secuestro. Bueno, pues analizaron la fotografía y determinaron que sí, que es Diego Fernández de Ceballos. Además, bueno, pues al día siguiente de que esta fotografía es difundida, la familia de Diego Fernández de Ceballos emite un comunicado en donde agradece a las autoridades el esfuerzo que están haciendo, pero les dice váyanse de aquí, porque no me sirven de nada, me están estorbando, y las autoridades responden y dicen, bueno, pues nos vamos, la PGR, pues casi que se deslinda del caso Diego Fernández de Ceballos. Sin embargo, también hay que hacer aquí una aclaración. La PGR ni la Procuraduría de Querétaro pueden simplemente hacerse para atrás en la investigación porque estarían faltando a la ley, a esa ley que tanto pregona en los discursos Gómez Montt, a esa ley que tanto le encanta presumir a Calderón cuando va de viaje. Estarían faltando a la ley porque de oficio tienen que seguir la investigación. No importa que se lo pida la familia de Diego Fernández de Ceballos. Ellos, de oficio, es su trabajo y su obligación actuar como Ministerio Público e investigar el caso y resolverlo. Claro, no lo hacen en ninguno de los casos, ni siquiera cuando se trata de una persona como Diego Fernández de Ceballos, una de las personas más poderosas del país, también de las personas, discúlpeme usted, pero también las personas más corruptas del país, no lo hacen en uno de esos casos, bueno, pues menos lo van a hacer en uno de los casos normales. Sin embargo, no pueden simplemente agarrar y decir, bueno, pues nos retiramos porque lo pidió la familia oigo usted. No, no se trata de eso. No se puede hacer, señores. No se puede hacer. Y esto lo dicen inclusive varios juristas especialistas en el tema, especialistas en derecho constitucional, especialistas en derecho penal. Ellos sostienen que, bueno, simplemente, simplemente no pueden no pueden retirarse de, pues del caso, no pueden retirarse de ahí. Oiga, le cuento un chisme que también viene, porque este es chisme, realmente es chisme, que también viene aquí en un artículo de proceso firmado por Álvaro Delgado. Álvaro Delgado, hay que recordar, es uno de los mejores biógrafos del panismo contemporáneo. Álvaro Delgado, la verdad, es una persona que tiene libros muy interesantes sobre el panismo y que está muy clavado en el tema del panismo contemporáneo. Y es un crítico, un crítico muy fuerte del panismo. Bueno, pues dice Álvaro Delgado que Felipe Calderón Hinojosa y Diego Fernández de Ceballos, sí, así como lo escucha el actual presidente de México y Diego Fernández de Ceballos, cuando Diego Fernández de Ceballos fue candidato presidencial y perdió las elecciones. Bueno, pues Felipe Calderón en una reunión lo atacó y le dijo, eres un vendido. Fernández de Ceballos respondió que Calderón era un pendejo. Ya ven, no somos los únicos que hemos dicho eso. Diego Fernández respondió que Calderón era un pendejo. El chisme es que Felipe Calderón y Diego Fernández de Ceballos, de acuerdo a este artículo muy bueno de Álvaro Delgado en proceso, estuvieron a punto, a punto de liarse a golpes, de agarrarse unos madrazos para decirlo como lo decimos usted y yo. Pero bueno, no, no, se quedó todo ahí en los gritos, se quedó todo en la cuestión de que Felipe Calderón sostuvo que era un vendido y de ahí jamás lograron, dice Álvaro Delgado, jamás lograron recomponer la relación. Supuestamente de amistad le pone también Álvaro Delgado, entre comillas, de Felipe Calderón y Diego Fernández de Ceballos. Muy recomendable, muy recomendable la edición de proceso de esta de esta semana. Tampoco nos paga proceso, ¿eh? Ahí trolecillos, no, 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 para que no se vayan ahí. Ya, 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 ya me regañaron aquí. En fin, bueno, vamos con los ejecutados del día de ayer, desgraciadamente estas noticias que francamente duelen mucho darlas, pero bueno, hay que darlas. Cuarenta y siete personas muertas el fin de semana, ¿cómo la ve usted? Entre ellos el director operativo de la policía de Zapopan, Jalisco, José Nicolás Araujo Valdenegro. Eh, bueno, pues él se hallaba en su domicilio allá en Jalisco, llegaron y lo asesinaron. Por otra parte, fue ejecutado un policía municipal de Tijuana, Baja California y se halló muerto a tiros en Chihuahua, Nuevo León, a los policías federales Giovanni Aguilar Gerardo y Sergio Torres Peguero, quienes fueron levantados por un comando la madrugada del viernes. Perdón, en China, Nuevo León, en China, Nuevo León, estaba, estaba aquí mal el, estaba aquí mal el, el texto. Eh, en China, Nuevo León fueron ejecutados los policías federales Giovanni Aguilar Gerardo y Sergio Torres Peguero. Eh, ellos fueron levantados desde el viernes. Eh, dos de los, dos de los muertos en Chihuahua, eh, porque bueno, treinta y dos personas murieron en Chihuahua, eran brigadistas, aguas con esto, eh, dos de los muertos que ejecutaron en Chihuahua eran brigadistas del candidato del PRI a gobernador, eh, César Duarte. Interesante, interesante que están asesinando a gente cercana a los candidatos allá en Chihuahua. José Rogelio Ortega murió a balazos cuando repartía propaganda en favor del PRI en la colonia Aeropuerto de la capital de Chihuahua. Otro brigadista, César Duarte, otro brigadista de César Duarte, aún no identificado, pareció, pereció de varios balazos en la ciudad de Parrala, está muy mal aquí. En Ciudad Juárez, eh, cuatro, cuatro varones, eh, incluyendo un menor de edad, les dispararon con una metralladora desde un vehículo en movimiento. También en Juárez, un grupo que viajaba en dos camionetas, agredió balazos a policías federales que custodiaban la sede de servicios médicos municipales y lesionó a cuatro uniformados. Asimismo, en las alrededores de la comunidad de Estación Aranjo, en el municipio de Sinaloa, desconocidos levantaron a seis jóvenes, entre ellos una mujer. Hubo también homicidios en Nayarit, Estado de México, por supuesto, y en Guerrero. Bueno, pues ahí está la información. Le prometemos que vamos a arreglar esta, ¿no? Vamos a arreglar esta información de los ejecutados diarios porque está muy, muy revuelta para tratar de, pues, de darla, de darla de una mejor forma. Le pido una disculpa, está muy revuelta el día de hoy. Vamos a tratar de arreglarla. Y bueno, pues ya, ahí está, ahí está el podcast de inseguridad de hoy. Pronto vamos a estar en iTunes, pronto vamos a estar en vivo, estamos trabajando. Le repito, nosotros hacemos todo lo que podemos en Noticias Digital, pero es algo que hacemos por amor a la camiseta. No recibimos ningún dinero, no recibimos ningún pago por esto. Entonces, bueno, pues ahí un mensaje y un saludo ahí a los trolecillos. Nos vemos, nos vemos mañana en otro especial de inseguridad. Si quieres contactarnos, ya lo sabes, por nuestras Twitter.com, diagonal, soy un hereje, www.noticiasdigital.net y facebook.com, diagonal, noticias digital. Nos vemos mañana en otra edición. Bye.